En imágenes podemos ver en estos momentos al coronel Luis Flores, que también es parte de las autoridades que se han hecho presentes y también están dirigiendo en estos momentos los trabajos. Está demorando los bomberos, no soy familiar, ahí está mi sobrino, está ahí. ¿De dónde ven? De Ollón, de Ollón a Huacho, se vive mi sobrino. Están que demoran los bomberos, señor. Hace rato era para rescatar a esos cuerpos. ¿Cómo se llaman tus familiares? Raúl Ventosilla Meléndrez. ¿Cuántos años tiene él? 22. ¿Y con quién más iba viajando? Bueno, él solo iba a Huacho. ¿Y no sabe si él está vivo? Ahí está, está, he conversado, he conversado, he conversado primero. ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Qué es lo que te ha comentado? Se ha venido el derrumbe. ¿La razón de qué? ¿No sabe eso? No, se ha deslizado toda la piedra. Acá lo que está demorando son los bomberos. ¿Y por qué se había producido el accidente? Por el deslizamiento del terreno. ¿Y si posiblemente pasaba la minivan nada más? La minivan nada más. ¿Y si había dinamitado el cerro para poder hacer la pista? Sí, para ampliar la pista. ¿Eso quizás habría sido el movimiento? Ese ha sido el movimiento, esa es la causa. ¿Desde aquí las tasas con esas dinamitas? Desde las 7 de la noche están hasta ahora. ¿Su sobrino, su familiar? Mi sobrino, mi sobrino. ¿Cómo se llama? Raúl Ventosilla Melendres. ¿Hacia dónde dirigían? Aguacho. ¿Y le ha dicho cuántos ocupantes hay? Ahorita hay 8, dicen. ¿8? 8, 8, sí. Hay un bebé que ha fallecido ya. Yo he subido arriba. ¿Cuántos pasajeros en total viajaban? 10, 10, dicen. ¿El chofer qué se sabe? El chofer está atrapado por él, por la piedra. ¿Cuál es su nombre usted? Abram Ventosilla. Nosotros continuamos aquí. Vamos a tratar de conversar con el coronel. El coronel, bueno, se echó presente también aquí a la zona del desastre. ¿Desde qué hora se encuentra ya acá? Yo estoy acá desde las 7 y media. Yo venía a controlar la comisaría de Ollón, de Churín. Entonces me agarró también a mí el deshidramiento de los cerros. Ahora, bueno, hay personas que se encuentran enterradas ahí y escuchamos los gritos de auxilio. Sí, sí, sí. Lamentablemente hay que tener en cuenta que no se puede hacer ningún tipo de movimiento porque al menor movimiento empieza la deslización de las piedras, ¿no? ¿Es cierto que han estado dinamitando las rocas aquí para la ampliación de las vías, cierto, coronel? No, no, no. Que yo sepa, no. ¿A raíz de qué habría sido sucedido? No, es un deslizamiento que se ha dado porque por ahí estaban pasando los carros, ¿no? ¿Has simplemente pasado un minivan, no más? ¿Ni un bus u otra unidad? No, no, no. Pero mira, el tránsito estaba bien fluido porque yo estaba viniendo de Ollón y el tránsito estaba bien fluido. Y gracias a Dios que solamente agarró a esa cúster, ¿no? A esta hora de la medianoche con 35 minutos, ¿qué se conoce oficialmente, coronel? Lo que se ha hecho, bueno, esa cúster ha estado, esa minivan ha estado totalmente cubierta. Totalmente, no se veía nada. Y lo que se ha hecho es sacar un poco de piedras para poder darle un poco de oxígeno y aire y rehidratar a la gente. Se le ha estado dando agua, se le ha estado dando algunas cosas para que se puedan rehidratar. ¿Cuántas personas se tiene conocimiento que están vivas todavía? No, yo tengo conocimiento que hay 10 personas ahí. Hay 10 personas. Dentro. Así es. ¿Niños, jóvenes? Parece que hay niños también. Ellos viajaban a Huacho, ¿no? Sí, estaban yendo a Huacho. ¿Eran familias o solamente pasajeros? Creo que eran pasajeros. Pasajeros. Así es. ¿Decían yendo hacia Huacho? Hacia Huacho, sí, efectivamente. ¿Qué se requiere, coronel, para que se vea movilización? Estamos esperando ahorita... ¿Oberá el día todavía? No, no, no. Estamos esperando ahorita un equipo especializado de bomberos que también viene de Lima, que ya están en camino, ya, que están cerca y con una maquinaria especial, ¿no? Acá no podemos utilizar nada, nada eléctrico porque al menor movimiento puede causar más derrumbe. Justamente en ese momento, cuando se ocurrió este último derrumbe, ¿habían bomberos al costado? Así es. Usted es un testigo que los bomberos estaban rehidratando a la gente que estaba ahí y ocurrió un derrumbe. Entonces, estamos, tenemos que trabajar con mucha cautela y son los especialistas y nosotros estamos para apoyar a la seguridad. Gracias, coronel. Bueno, fueron las palabras del coronel Luis Flores, que también se ha hecho presente y como ya lo habíamos manifestado, finalmente nos dice que son 10 las personas que se encuentran en el interior de este vehículo y hasta aquí se escucha, hasta aquí se escuchan los gritos de auxilio, de ayuda y se está a la espera de la llegada de los bomberos desde la ciudad de Lima con equipos especiales para poder, digamos, hacer el rescate de estas personas. ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¡Gracias!